Leonardo Gómez, el joven de 16 años impactado por un rayo mientras jugaba fútbol en un campo de Cuernavaca, Morelos, lamentablemente perdió la vida en este que es el Hospital Magdalena de las Salinas, del IMSS. Fue exactamente a las 12 del día con un minuto de este domingo 4 de agosto cuando la familia, a través de sus redes sociales, dio a conocer este fallecimiento de Leo, quien estuvo prácticamente una semana internado en este hospital al norte de la Ciudad de México. Agradezco tus palabras con la familia por la partida de Leo. Nos encontramos en trámites, difícilmente vas a poder encontrar a alguien en el hospital en este momento. Y la familia en este momento está reservándose para dar alguna entrevista, ya que este es un suceso muy doloroso para todos nosotros. Desde el 28 de julio que Leo estuvo hospitalizado, su estado fue crítico. Su familia lo sabía cada que recibía el parte médico. El panorama sí es desalentador, pero nosotros tenemos mucha fe. Leo tuvo principalmente lesiones en el corazón, en su sistema nervioso y en uno de sus riñones. Obviamente por el impacto del rayo, Leo tuvo paro cardiorrespiratorio, y eso compromete ciertos órganos. Y primero pues era estabilizar el corazón. En su esfuerzo por salvarle la vida, los médicos decidieron también operarlo ante la gravedad de sus lesiones. El día de ayer tuvo una intervención quirúrgica en el cerebro, la cual fue muy delicada. Este, su pulmón lo tiene, tiene un pulmón un poco afectado también. También los riñones, sí, están un poco afectados. Este domingo el club de fútbol donde jugaba Leo lamentó su muerte y manifestó sus condolencias a la familia. Este lunes se llevarán a cabo los servicios funerarios. Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca.